que no quieren solucionar, teniendo la viabilidad. Estamos, Pedro, en la comunicación con nuestra invitada, la licenciada Judith Cabellos Lullo, presidenta de la Federación de Enfermeras del MinSA. Vamos a cambiar de tema para escuchar cuál es su pedido. Ellos están solicitando mesa de negociación colectiva para trabajar pliego de reclamos como el nombramiento de enfermeros y el respeto a la profesión. ¿Cómo está, licenciada? Buenas noches. Bienvenida a Exitosa. Buenas noches a todos sus oyentes, a ustedes, siempre agradeciéndoles por darnos la apertura. Siempre ustedes son empáticos con los enfermeros a nivel nacional. Efectivamente, tenemos una problemática, un pliego de reclamos, pero ¿qué es lo que sucede con el MinSA, que es el ente rector? El señor todavía no instala la mesa de negociaciones, que es un derecho de las organizaciones sindicales. Nosotros tenemos los requisitos, contamos con los requisitos que se debe presentar toda organización sindical para poder discutir en mesa, discutir y llegar a un buen puerto con una comunicación asertiva y ser empática por las autoridades para dar apertura. Claro, ¿cuáles son esas demandas que tienen ustedes en estos momentos? Nosotros presentamos un pliego que son 32 puntos, de los cuales el 85% son puntos normativos que no necesitan respaldo presupuestal y 15% que sí necesitan respaldo presupuestal, pero dentro de ese respaldo presupuestal ya está contemplando en el presupuesto 2023, en donde están, por ejemplo, los lineamientos para el nombramiento del personal CAS, el ascenso automático, el cambio de grupo ocupacional y la bonificación extraordinaria para las jefaturas de los departamentos de enfermería, jefaturas de servicio, coordinadoras, supervisores. Entonces, ¿cómo lo tiene? Es por concurso y de acuerdo a nuestro decreto supremo, la 012 del 2015, se tiene que respetar. ¿Y en cuánto de estos pliegos se ha avanzado, licenciada? Disculpe que la corte. ¿Cuánto de estos pliegos que usted ya ha podido describir se ha avanzado? No tenemos avanzado nada porque mientras que no haya esa mesa de negociación colectiva instalada, no se puede avanzar, no se puede resolver ningún punto. Hoy día hemos tenido un plantón y a medida, la medida de lucha que hemos realizado y nos ha recibido el jefe de ministros, nos ha recibido del Ministerio de Salud y le hemos presentado cuál es la urgencia de que se instale esa mesa porque en junio ya estamos medio año y ya no tendría razón de ser para instalarse esa mesa. Los que nos dicen que de acuerdo a los requisitos que pone de servir para tener la mesa de negociación colectiva, primero nos dice que nos falta el ROS, después nos dice no tienen registro sindical, ahora nos dice ustedes tienen que ser 50 más 1, como lo estipula la norma, y ellos están haciendo la consulta servir para que servir le responda, le responda con un informe técnico, si es viable o no es viable. Las normas están bien claras, ellos tienen, el MINSA tiene asesoría jurídica, tiene asesores que son lo que tiene que interpretar las normas y las leyes, no interpretarlas a beneficio de uno u otro lado. Hoy día ellos han tenido la voluntad o la decisión de decirnos que está en poder de servir para que presionemos o vayamos a coordinar, solicitar una reunión con servir para que nos dé la respuesta, porque ellos tienen que avalarse ante un documento que le diga servir si es viable la mesa de negociaciones para el sindicato, para la federación de enfermeros. Nosotros estamos yendo como enfermeros en un totalidad, porque hay puntos transversales, está el CINES, está el CINES, que representa también a una aprobación de enfermeros que están bajo la modalidad de 728, de contrato, pero también tenemos problemáticas en común, como son el respeto a la norma técnica neonatal. El respeto a la norma técnica neonatal y sobre el intrusismo, que se respete el perfil y las competencias de los enfermeros. Nosotros atendemos a la población desde que nacen hasta que dejen de existir. Bajo esa normativa y ¿quién es el encargado de determinar las competencias profesionales? Es el COCADA Colegio Profesional. Entonces, MISA como ente rector debe hacer que se respete. Solamente lo que pedimos es que se respete. Él como ente rector tiene que sacar, ya están ahí las normativas, está la norma técnica, lo único tiene que mandar los documentos y decir a las organizaciones o las entidades, ya sea de salud, ya sea MISA, decirle, se tiene que respetar, se tiene que tomar en cuenta y respetarlo y cumplirlo, para que no estemos enfrentándonos nutricionistas con los enfermeros, que se estén quitando, que se estén quitando por atender a la paciente, que lo quieran coger al bebé para poderle dar. Nosotros luchamos por lo que es la lactancia materna exclusiva y ellos quieren utilizar otros mecanismos para poderles dar hasta fórmula a los bebitos. Entonces, no podemos estar en esas disyuntivas. Ya basta, hay que tener un orden, hay tanto que trabajar en salud y por estos detalles estamos retrasando. Hoy día en la mañana, al mediodía que nos recibieron, se les ha explicado y se les ha dicho que nosotros los enfermeros somos profesionales, por ende merecemos respeto, no podemos ser los enfermeros olvidados. Cuando estábamos en la pandemia, sí, Los Ángeles, las heroínas, porque han estado luchando hombro a hombro para salvar a nuestros compatriotas, para los enfermeros a nivel mundial y tan rápido se nos olvida y no nos quieren dar el lugar que nos merecemos. Sin embargo, licenciada Cabello, sin embargo, tratándose estos problemas que pueden ser resueltos desde la parte técnica, normativa y no necesariamente presupuestal, como señala usted, ¿cuál es la respuesta que encontraron en el MinSA? Porque hoy fue la protesta que desarrollaron, están exigiendo la instalación de mesa técnica, saben en el MinSA la plataforma que ya lleva bastante tiempo, ¿encontraron al menos alguna intención de escuchar y dar salida a esta problemática o sentar a los otros sectores que están inmersos dentro de esta situación? Los que no han dicho que ellos tienen toda la buena disposición de conversar y se le ha pedido los tiempos, porque yo también puedo tener buena disposición, pero usted cree que ya era la novena reunión que se tenía con el MinSA, también nos agota, nos agota y pensamos nosotros como enfermeros que no quieren solucionar, teniendo la viabilidad, porque si yo como ministra, yo como funcionaria, como funcionaria, me siento con un grupo profesional que me está pidiendo mesa de negociación, tengo mis asesores que interpretan la ley y digan, vamos a sentarnos a solucionar de una vez. Hemos leído su pliego, su pliego son 32 puntos, de los cuales el 85% es normativo. Vámonos a sentar de una vez y es dar solución. Pero, ¿qué es lo que responden ellos? Ahora nos sale que tienen que consultar con Servir. Efectivamente, sí lo han hecho con fecha 30 de abril, han hecho la consulta Servir. Pero acá hay un punto muy importante, que el oficio se presentó al MinSA con el 30 de enero, pidiendo en el proyecto para el convenio colectivo, más de 80 días y no tuvimos respuesta, ni decir, su pliego va, su pliego no puede ir por estas observaciones que se les está haciendo para nosotros poder levantar esas observaciones. No fue así. ¿Qué hicieron? El silencio administrativo. Y como hoy día se lo volví a recalcar, ustedes, como el MinSA, como ente rector, ustedes están en falta. Y tienen que ser honestos y reconocer su falta. No tirarlo, le dije a las organizaciones, en este caso a los enfermeros, decir, no, no tienes registro, no tienes ROS. Entonces, se están yendo, están decidiendo, yéndose, como decir, discúlpenme criollamente por la tangente, en vez de tratar de solucionar, porque las normas están claras, ahí está la ley de negociación colectiva con las organizaciones sindicales. Nosotros no lo ponemos, está ahí. Gracias a la licenciada Judith Cabellos Lullo, presidente de la Federación de Enfermeras del MinSA, hemos conocido cuál es su pliego de reclamos y esperamos que puedan ser escuchadas inmediatamente.